Yo quiero que el mundo vive Y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre inca y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Yo quiero que el mundo vibre Y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Yo quiero que el mundo vibre Y al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Yo soy Perú Sangre inca y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Yo en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia